Música Porque estamos aquí para celebrar la puesta en marcha de un nuevo modelo de automóvil de esta magnífica fábrica Pero sobre todo para celebrar como la industria, el empleo y la innovación y el desarrollo Vuelven a tener en Madrid un sitio preferente para desarrollar sus actividades Por cada puesto de trabajo que se crea en esta industria Se crean otros tres o cuatro puestos de trabajo en la industria auxiliar Y ese es el efecto arrastre que una decisión de esta naturaleza tiene Vamos a conseguir la consolidación del empleo aquí en Villaverde Son más de dos mil los puestos de trabajo, como ha explicado su director Que gracias a esta decisión se van a consolidar Pero no solo eso, sino que se va a ampliar el empleo Que esta iniciativa que hoy vemos plasmada en el grupo PSA, Pello Citroën Es una importantísima de las muchas que en estos momentos se están impulsando en Madrid Pero también lo estamos haciendo en otros sectores Gracias a esa colaboración en sectores importantes, con grupos importantes IBM, Thyssen, Amazon, muchos otros que están apostando por Madrid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!